Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es verdaderamente un honor para mí estar en este recinto y que me hayan invitado a participar. Al doctor Leopoldo le agradezco infinitamente, a la doctora Marta y pues vamos a iniciar esta serie de charlas esperando que sea de su gusto. El día de hoy le voy a platicar acerca de una de las líneas de investigación que estamos desarrollando en el laboratorio y que iniciamos hace siete años con muchísimo trabajo, sobre todo para poder coincidir, como platicábamos hace ratito, para poder adquirir estas muestras de las que les voy a hablar y poder hacer algo de investigación que pudiera tener un impacto a nivel de salud pública. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de los microRNAs como herramientas moleculares para el diagnóstico y tratamiento de la adenoma ductal pancreático. Como ustedes recordarán, el DNA humano está constituido por tres puntos billones de pares de bases. De este material, solamente el 1 al 2 por ciento va a estar codificando para proteínas, mientras que el 95 al 97 por ciento de este DNA codifica para RNAs que no son traducidos en proteínas y es esta la razón por las que han sido denominados RNAs no codificantes. Estos RNAs no codificantes han sido clasificados de acuerdo a su tamaño, como RNAs no codificantes largos, aquellos que tienen un tamaño mayor a 200 nucleótidos y RNAs no codificantes pequeños, aquellos que tienen un tamaño menor a 200 nucleótidos. Dentro de estos RNAs no codificantes pequeños, uno de los más estudiados han sido los microRNAs. Estos RNAs pequeños deben su nombre a que tienen un tamaño de solamente 18 a 25 nucleótidos y de ahora en adelante me referiré como mirnas. Estos mirnas son responsables de llevar a cabo el silenciamiento de aproximadamente el 60 por ciento de los genes que codifican proteínas y esto lo hacen a través de dos mecanismos. Una vez que este microRNA ha reconocido a su RNA mensajero blanco a través de un apareamiento por homología de bases y esta homología es perfecta, esto llevará a la degradación de este RNA. Pero en algunos casos o en la mayoría de los casos, esta homología o este apareamiento entre este microRNA y su RNA mensajero blanco es imperfecta, por lo que en este caso no va a ocurrir la degradación, sino que se va a bloquear la traducción del RNA mensajero. Pero en ambos casos, el propósito es el mismo, silenciar la expresión del gen. Actualmente se sabe que estos microRNAs no solamente se encuentran en el interior de una célula, sino que pueden ser secretados para que ahora estos microRNAs que ahora denominaremos circulantes, se puedan encontrar en diferentes biofluidos biológicos como son la orina, la saliva, la sangre y en la sangre lo podemos encontrar tanto en plasma como en suero. Algo muy importante fue descubierto en 1985 cuando se encontró que estos microRNAs que provenían de los tumores también eran secretados, en este caso al torrente sanguíneo. Y otra característica muy importante de estos microRNAs es que además eran específicos para cada tipo de cáncer, por lo que entonces constituyen una firma microRNA cáncer específica. Otra característica importante es que estos microRNAs son altamente estables, ya que normalmente están en la circulación asociados ya sea con lipoproteínas, glicoproteínas o bien dentro de microvesículas o exosomas. De esta manera, estos microRNAs de torrente, de torrente que se encuentran en torrente sanguíneo, se convierten en verdaderos biomarcadores cánceres específicos, los cuales son muy fácilmente obtenidos a través de una muestra sanguínea que se toma del paciente y esta ahora le llamaremos biopsia líquida, será utilizada para poder aislar e identificar estos microRNAs, los cuales después preguntaremos cuáles nos servirán para llevar a cabo el diagnóstico o el pronóstico de una enfermedad. Y es por esta razón que entonces nosotros pensamos que tal vez podríamos utilizar estos microRNAs para poder establecer un método de diagnóstico sensible, específico y no invasivo para el cáncer pancreático. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué cáncer pancreático? Bueno, lo que pasa es que este cáncer, a pesar de no ser de los 10, de no ocupar los primeros lugares en incidencia, porque ocupe el 12º lugar, ocupe el séptimo lugar en mortalidad a nivel mundial. Y en México no es la excepción, ya que en México ocupa el sexto lugar en mortalidad con un índice de fatalidad de aproximadamente el 0.96. ¿Qué significa esto? Que del 100% de los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad, el 96% va a morir 6 a 5 meses después de este diagnóstico. Y esto se debe, esta alta mortalidad se debe principalmente a que en etapas tempranas, la sintomatología por este cáncer no ocurre, es asintomático. Y desgraciadamente, cuando el paciente ya es diagnosticado, es porque ya está en etapas 3 y 4, cuando su sobrevida de 5 años ha descendido solamente a un 3 o al 1%. Aunado al hecho de que los métodos de diagnóstico, tanto por imaginología como los marcadores tumorales antigénicos o moleculares, presentan baja sensibilidad y especificidad, por lo que entonces se vuelve imperativo tratar de encontrar un método de diagnóstico sensible, específico y no invasivo, para detectar en etapas tempranas a este cáncer. En este punto, los microRNAs surgen como moléculas verdaderamente promisorias para poder utilizarlas para este método de diagnóstico, ya que como les he comentado, estos microRNAs están presentes en sangre, son de fácil obtención, son específicos para cada tipo de cáncer, son altamente estables, se encuentran en cantidades suficientes para poderlo detectarlo por técnicas como la RTQ-PCR y están presentes desde las etapas tempranas hasta las etapas tardías de la enfermedad. Es por esta razón que la maestra en ciencia, Oral y Zully, cuando ingresó a mi laboratorio, su objetivo era tratar de diseñar este método de diagnóstico específico, sensible y no invasivo. Y inocentemente pensábamos que podíamos utilizar bases de datos que contuvieran ya la información de microRNAs específicos de PEDAC, de población que reside en la República Mexicana, pero no fue así. Entonces, nos vimos en la necesidad de empezar por identificar los mismos que eran específicos del cáncer pancreáticos, para lo cual inicialmente comenzamos utilizando biopsias de pacientes que habían sido embebidas en parafina y de individuos control que no presentaban esta enfermedad. Estas biopsias fueron proporcionadas a través por el doctor Roberto Herrera-Gortzer, que pertenece al INCAN, y una vez que contábamos con estas biopsias y debido a que este cáncer se caracteriza por tener una enorme cantidad de estroma, tuvimos que hacer macrodisección para quedarnos con las regiones que realmente correspondían al tumor. Y en el caso de las normales, pues obviamente no iba a haber tumor, pero sí aislamos a las células ductares y asinares, que son las células que normalmente dan origen a este tipo de cáncer. Una vez que entonces ya teníamos estas macrodisecciones con estas regiones del tumor, entonces lo que ahora procedimos fue hacer un análisis por microarreglos de 12 muestras de pacientes con adenoma ductal pancreático y tres individuos normales. Para esto se extrajo el RNA y este RNA se utilizó para ser hibridados con microarreglos que contienen sondas para mirnas. Esta hibridación nos permitió conocer el perfil de mirnas presentes en las células tumorales y en las células normales. Y cuando se comparó este perfil de mirnas de los pacientes con PEDAC versus los controles, pudimos identificar aquellos mirnas que se estaban expresando de manera diferencialmente específica para el cáncer pancreático. Y esto nos llevó a establecer que había 17 mirnas que estaban principalmente expresados en cáncer pancreáticos. Esta expresión diferencial se ve mejor en este mapa de calor, en donde podemos ver que para los 12 pacientes se encuentran en rojo, que significa que estos mirnas están sobreexpresados, mientras que en los tres pacientes, en los tres individuos normales, estos están disminuidos. Y esta sobreexpresión se observa mejor en esta gráfica, en donde de estos 17 y 16 están sobreexpresados y solamente uno está disminuido, que es lo que se muestra en este mapa de calor. Una vez entonces que ya teníamos este conocimiento, decidimos verificar esta sobreexpresión en una segunda corte de pacientes y por utilizar un ensayo de RTQ-PCR y en este caso nada más analizamos 12 de los 17 mirnas que habíamos encontrado que se estaban expresando diferencialmente. Y de estos, nosotros en esta segunda corte encontramos que en todos los casos para los individuos con PEDAC que están indicados en puntos rojos, estaban sobreexpresados y en todos los casos estaban disminuidos en los individuos controles. Entonces, de esta manera y solamente en dos, cuando se hizo el análisis estadístico no tenían una diferencia significativa, por lo que entonces nos quedamos con solamente 10 mirnas, los cuales ahora podríamos decir que ya contábamos con una firma, pero ahora esto nos sirvió para hacernos la siguiente pregunta, ¿cuáles de estos mirnas podrían estar presente en el plasma de los pacientes con esta enfermedad? Para esto, entonces nuevamente el doctor Roberto Herrera nos proporcionó muestras de sangre periférica de individuos control y de pacientes. De estos, el doctor Genaro Bárcenas obtuvo el plasma, recuperó el RNA y a partir de ellos preguntó cuáles de esos 10 mirnas que habíamos encontrado también estaban presentes en pacientes con esta enfermedad y no en los individuos control. Y de esta manera, nosotros pudimos encontrar que efectivamente para el caso de los pacientes con PEDA, que están otra vez indicados con puntos rojos, en todos los casos están sobreexpresados en relación con los individuos control que están mostrados en puntos de color oscuro. Entonces, esto nos llevó a decir que efectivamente teníamos ya una firma con nueve mirnas diferencialmente expresados y estadísticamente significativos, por lo que ahora la siguiente pregunta fue, ¿cuáles de estos nos sirven para el pronóstico? Y entonces, con esto, lo que se hizo fue hacer una serie de combinaciones y aquí les muestro una gráfica con las curvas de Kaplan y Meyer, en donde podemos ver que encontramos cuatro microRNAs cuya sobreexpresión disminuye el tiempo de vida del paciente, no así en los individuos controles en donde estos no están sobreexpresados y tienen un mayor tiempo de vida. Todo esto nos llevó entonces a proponer a estos microRNAs como posibles biomarcadores de mal pronóstico. De estos cuatro microRNAs, también encontramos que dos de ellos podían servirnos para el diagnóstico, como se observa en esta curva de ROC, en donde estos dos mirnas podían servir para el diagnóstico y además tenían una sensibilidad del 0.87 y una sensibilidad del 0.89 por ciento, por lo que entonces estos se volvían potenciales biomarcadores para el diagnóstico y habíamos identificado ya cuatro biomarcadores para el pronóstico. Pero ahora sabemos que estos microRNAs no solamente nos sirven para llevar a cabo o identificar microRNAs que sirvan para el diagnóstico y el pronóstico, sino también para el tratamiento. Para esto tomamos en cuenta lo siguiente. Si nosotros sabemos que el tumor está constituido por diferentes poblaciones de células y dentro de estas poblaciones que constituyen al tumor, hay una muy pequeña población que forma parte del tumor que se encuentra en una proporción del 0.5 al 1 por ciento que corresponde a las células troncales pancreáticas. Estas células troncales se ha demostrado que son las responsables de la resistencia a la quimio y a la radioterapia convencional y por lo tanto estas células sobreviven y son las responsables de la recurrencia del tumor. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a dos propiedades que tienen estas células troncales cancerosas pancreáticas, como es su capacidad de autorrenovación, es decir, su capacidad para seguir manteniendo un pool de células troncales y por otro lado su capacidad de pluripotencia que en este sentido la utiliza para generar a todas las células que van a constituir al tumor. Estas propiedades a su vez son reguladas por factores de transcripción, denominados factores maestros de pluripotencia y actualmente también se sabe que los microRNAs también participan en el mantenimiento y en la diferenciación de las células troncales. Por lo que entonces nosotros pensamos que el desarrollo de terapias dirigidas hacia estas células mediante el uso de los VIRNAS podría ser de gran utilidad para el tratamiento de este tipo de cáncer. Entonces, lo que hicimos fue, entonces lo que nosotros hicimos, entonces lo que teníamos que hacer para encontrar esos candidatos era pues primero conocer a estos VIRNAS. Entonces, pero teníamos un problema, nuestra población era muy pequeña, ya que si ustedes recuerdan constituye solamente el 0.1 al 0.5 al 1% del tumor, por lo que teníamos primero que enriquecer estas células troncales cancerosas pancreáticas, para lo cual entonces estas células fueron crecidas en placas de ultra baja adherencia, aprovechando que las células troncales son las únicas células capaces de crecer y proliferar en condiciones no adherentes, formando unas estructuras formadas como esferas, mientras que las células no troncales no crecen. Aquí les muestro estas estructuras en forma de esfera que posteriormente, ahora mediante FACS, pudimos identificar y aislar. Para poder identificarlas utilizamos tres tipos de marcadores, CD24, CD44 y CD133, los cuales iban a estar presentes solamente en las células troncales cancerosas pancreáticas, no así en las no troncales, de esta manera obtuvimos dos poblaciones, las cuales se utilizaron para obtener el RNA, el cual nuevamente se utilizó para llevar a cabo la hibridación con microarreglos y de esta manera pudimos encontrar que había 42 minas que estaban expresándose de manera diferencial y exclusiva en las células troncales. Al analizar estos 42 microRNAs y los blancos que ellos regulan, pudimos encontrar que había 11 de estos 42 que podían estar regulando las vías de señalización que participan en la pluriposencia de las células troncales. ¿Y cómo hacían esto? Bueno, porque estos microRNAs son capaces de reconocer a los factores maestros de pluripotencia y esto lo hace por unirse a la región 3' UTR de estos mensajeros. De esta manera silencia su expresión, por lo que esto nos llevó al siguiente modelo. Estos microRNAs estaban disminuidos en las células troncales para permitir que los factores de pluripotencia se expresaran y mantuvieran a la población de células troncales, pero ante un estímulo de diferenciación, estas microRNAs se incrementan, pueden entonces ahora silenciar a los factores de pluripotencia y entonces las células se diferencian. Para demostrar este modelo, incrementamos los niveles de expresión de dos de los minas que habían mostrado la mayor disminución y entonces a través de ellos pudimos ver que efectivamente a los cinco días de estarse ya sobreexpresando, podemos ver que las células empiezan a diferenciarse en células con fenotipo endocrino, exocrino, acinar y ductal, para que a los 20 días las células ya estén completamente diferenciadas en células ductales. Si esto era cierto, entonces ahora estas células al estar diferenciadas deberían de tener menor cantidad de células troncales, lo cual mediante citometría de flujo lo corroboramos y ahora había una disminución del 50%. Como consecuencia de esta disminución, ahora había una menor migración en las que sobreexpresaban, una menor invasión y habían disminuido los niveles de expresión de los factores de pluripotencia. Además y de manera muy importante, estas células podían ahora ser sensibles al tratamiento con gencitabina. Y en vivo encontramos que los tumores que se desarrollan cuando están sobreexpresados son mucho más pequeños que en las células que no están sobreexpresando a estos mirnas. Por lo que todo esto nos llevó entonces a proponer que la administración de estos mirnas podrían ser una estrategia promisoria en el tratamiento del PEDAC, por lo que actualmente Soledad ya ha podido obtener nanopartículas lipídicas que están cargadas con estos microRNAs y las cuales serán decoradas con la proteína neurotensina, debido a que se ha demostrado que en las células pancreáticas cancerosas este receptor está sobreexpresado. De tal manera que ahora estas micropartículas llegarán de manera dirigida hacia el páncreas y una vez en el interior de estas células liberarán a estos mirnas, los cuales podrán actuar sobre sus RNAs blancos para de esta manera disminuir la población de células toncales, lo cual disminuiría la recurrencia del tumor, los haría sensibles a gencitabina y mejoraría la sobrevida y la calidad de vida del paciente. Y finalmente, no me queda más que agradecer a todos mis estudiantes y a todas las personas del doctor Roberto Herrera, quien me proporcionó este material, tanto biopsias líquidas como sólidas y sobre el cual no pudiera haberse realizado el trabajo, a la doctora Mayra, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que me ha apoyado económicamente, a la doctora Elena Arechaga, de la Universidad Autónoma Metropolitana y a la doctora Georgina Hernández. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.